Así que tengo que esperar dos o tres años para que el verdadero asesino mate a otra niña y ustedes sepan que yo soy inocente. ¿Cómo voy a convencerles? Por eso, y descubrió la verdad, a pesar de que yo le mentí, no fui capaz de engañarle. Usted supo enseguida que el ladrón fui yo. Y también ahora, solo usted puede descubrir la verdad, porque si no, si no, estoy perdido.